Yo comparto un pase todos los días radial con un señor que vos conocés que se llama Ariel Tarico en Radio El Mundo Y estuvimos debatiendo, ¿cuándo arranca Nelson M? Y mira, ese es un desafío para él y también para nosotros Lo que sabemos es que Nelson K termina el día de diciembre, ¿sí? Sí Yo te diría que veremos que Nelson viene Ah, ah, que puede haber un Nelson que supere la grieta No, no sabemos, la grieta nosotros tenemos que trabajar Creo que el tema de la grieta va a terminar y espero a que así termine Y vamos a tener que tener todos, poner cosas para esto Nelson K representaba eso, Nelson K sin los K va a ser medio difícil Así que si va el otro Nelson va a decidirlo él que Nelson venga Bueno